¡Duelo! ¡A brillar! ¡Como me gusta a mí! ¡Para ser feliz es mejor que no crea! Así nadie me pregunta, así hago lo que quiera ¡Eso! Siempre de la libertad, solo disfruto el momento Soy feliz mientras me sienta libre como el viento Nunca renuncio al placer, quien me conoce lo sabe Pero en mi corazón puse un canda y se me extravió la llave Y se parece un príncipe azul, solo una condición le pondré Tú eres el que manda en casa, papito Pero cuando yo no esté, hay una frase en la calle Y estamos que comprobaras que es mejor andar sola ¡Qué mala compañía! ¡Tú sabes! Para ser feliz es mejor ser soltera Así nadie me pregunta, así hago lo que quieras ¡Ay! Yo quiero vivir mi vida sin tantas preocupaciones Que estas negritas no lampes, estas negritas no planchas Estas son mis condiciones Para ser feliz no quiero explicaciones Mejor ser solteras, así nadie me pregunta, así hago lo que quieras Lo que quiero es vacilo, yo no quiero compromiso Yo estoy demasiado grandecita, pata pidiendo perdizo ¡Opa! Así nadie me pregunta, así hago lo que quieras ¡Dale mambo! Así nadie me pregunta, así hago lo que quieras Y todo el mundo cantando a mi corazón ¡Que viva, que viva la soltería! Así me voy de fiesta y regreso al otro día ¡Eso! Que viva, que viva la soltería Así me voy de fiesta y regreso al otro día ¡Vamos Dariela! ¡Sacúdalo! 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 Así me voy de fiesta y regreso al otro día Yo soy así, así soy yo Así me voy de fiesta y regreso al otro día ¡Eso! ¡Vamos mujeres solteras! ¡Vamos peruanas! ¡Vale tumba! ¡Dale tumba, peruanas! ¡Dale tumba! ¡Y que levante la mano las mujeres solteras! ¡Las mujeres que se mandan solas! ¡Y que levante la mano las mujeres solteras! ¡Que se mandan solas! ¡Ay, me quedo en el club! ¡No me quedo, ¿qué? Soltera.com Yo no quiero compromiso, lo que quiero es un casillo ¡Ay, me quedo en el club! ¡Eso! Soltera.com Yo no quiero compromiso, lo que quiero es un casillo Se siente que es una noche de sábado, se lima victoria, ¡qué bárbara! ¡Qué energía! ¡Qué bueno! La palma se ríe para poder dedicar esta canción A esos amores que no volverán Dice a la gente que no eres señora Dice a la gente que no eres pecadora Por tener tantos amores que no eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Y tu cariño está lleno de mentiras ¡Eres pecadora! ¡Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más! ¡Eres pecadora, mujer pecadora, no importa lo que diga el mundo! ¡Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más! ¡Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más! ¡Te amo, señora! ¡Bien, cuatoche! Este duelo de campeones Decisión del público El público votó y le dice Que vaya a esa silla ¡Ah! ¡Jeico Atoche! ¡Jeico Atoche se queda en esa silla Y acumula 3.650 soles En ese pozo de canto ¡Jeico, felicidades! Sigue siendo el campeón Por favor, a la silla Selima, ha sido un placer tenerte En la competencia Vuelve pronto, sigue cantando Eres una luz increíble Muchísimas gracias, por favor Te invitamos al backstage La despedimos con un fuerte aplauso ¿A cuánto sube esa silla, mi querido PPC? 3.650 soles ¡Bien acumulado!